Legítimo llamado de AMLO a desobediencia civil pacífica, Juan Manuel Fósil Pérez. México, DF, 3 de septiembre de 2012. Al destacar que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, está en todo su derecho de llamar a la desobediencia civil pacífica de los mexicanos, el diputado federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, acusó que la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de validar la elección del 1 de julio y declarar presidente electo al PRIista Enrique Peña Nieto respondió a los intereses de los grupos políticos y económicos poderosos que insisten en impedir que gobierne la izquierda en México. No nos sorprende que los magistrados hayan avalado todas las marrullerías y las ilegalidades que realizó el PRI en la elección presidencial para comprar votos y torcer la voluntad de más de 5 millones de mexicanos que no ejercieron libremente su derecho, afirmó. Sostuvo que la coalición Movimiento Progresista por México que integraron el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, para postular como candidato a AMLO en la elección presidencial, ofreció pruebas contundentes y suficientes para invalidar la elección presidencial, pero fue evidente que los magistrados actuaron por consigna y desecharon, sin entrar a fondo en el estudio del caso, todas las evidencias que demostraron que el PRI y Enrique Peña Nieto violaron la ley electoral y la Constitución. No nos queda ninguna duda de que Andrés Manuel López Obrador fue el mejor candidato a la presidencia de la República y que a México le hubiera ido mejor si no le hubiesen trampeado para imponer al PRIista Enrique Peña Nieto que sólo será un monigote que estará a merced de los intereses de los grupos políticos y económicos, incluyendo a los poderes de facto como las televisoras, que serán los que lo manden, señaló. Expresó que los legisladores del PRD en el Congreso de la Unión vamos a dar la lucha para defender los intereses de los mexicanos y a impedir que los PRIistas, Enrique Peña Nieto y los grupos de poder que están detrás, hagan lo que quieran con México. Y por supuesto que el compañero Andrés Manuel López Obrador tiene todo nuestro apoyo moral y en lo que lo podamos ayudar para que el cambio verdadero sea una realidad en México, así como ya lo es en Tabasco con Arturo Núñez Jiménez, añadió. ¡Gracias!